Música Le dicen viejo cusgo a mi amigo el panzón Porque traga de todo el pobre es muy blotón Si le ofrecen galletas él se las va a acabar Si le das un elote veinte se quiere echar Te va a pasar amigo como el padre de tetas Por comer veinte elotes bailo con la más fea El pobre de ese hombre le dio indigestión Por ser un viejo cusgo casi llega al panteón Viejo cusgo 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 ya si se indigestó Y un saludo para todos los gorditos Vicky, Pikachu, Mario, Ando, y tú, Ando, y yo Yo quisiera decirles a todos los panzones De mucho viejo busbo están llenos los panzones Yo de mi amigo Tetas me quiero disculpar Tocó el mar tan ligero lo que pasó a papá El mismo de esa frase que se me hizo curiosa Que la cante la gente pa' que la haga famosa Y ahora a los gorditos le vamos a cantar Pa' que tengan vergüenza si se van a tranjar Viejo busbo can, viejo busbo can Viejo busbo te va a sentir que estar Viejo busbo can, viejo busbo can Viejo busbo sigue tragando más Viejo busbo can, viejo busbo can Viejo busbo veintelotes comión Viejo busbo can, viejo busbo can Viejo busbo y así se indigestó Viejo busbo can, viejo busbo can 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 Gracias por ver el video.